Estamos en el sector, uno de los sectores más afectados en cuanto a la parte, bueno, como decimos nosotros, parte económica y parte nacional, porque, bueno, dado que toda esta situación de este virus y, bueno, todo lo de la cuarentena no hemos podido trabajar, respetando siempre, bueno, todos los protocolos y todos los decretos y reglamentación que mandan de la municipalidad a la provincia y la nación. Y, bueno, la verdad es que es muy preocupante porque cada vez que charlamos entre nosotros, los profes que estamos en contacto, que, bueno, tenemos como todos cuentas que pagar, alquileres, impuestos y demás, y, bueno, esto nos afecta a ellos que estamos muy bien de ánimo, porque, bueno, realizamos algunos con clases virtuales, online, que es lo que se maneja ahora, pero tampoco, no todos los alumnos se acoplan porque también tienen, es algo como raro darle clase a una computadora y, bueno, cuesta todavía acostumbrarse a este tiempo que estamos viviendo y, bueno, y muchas veces también tienen tareas de la casa y, bueno, como que no se obligan a ponerse a la clase con los profes. Así que, bueno, estamos pasando un momento bastante difícil en lo económico y, bueno, en lo emocional también, porque estamos acostumbrados siempre a andar con la gente, estar con la gente, a trabajar con ellos personalmente. Así que, bueno, hemos estado buscando diferentes soluciones, Roque. Sí, la verdad que es una situación que nadie esperaba y que ha afectado a la parte cultural, a ustedes, bueno, todo lo que tiene que ver con la cadena de comercio y también de trabajo y que no se sabe todavía en qué momento va a tener un final, esto seguramente va a demorar. Pero, bueno, yo no sé, en el caso de los pioneros del folclore, Dan James, si tenés alguna idea, alguna propuesta para hacer, como decías vos, algo virtual, como para que la gente, bueno, por lo menos los alumnos también, más allá de las tareas de las casas, de los hogares, perdón, tengan, de las escuelas, digo, tengan esa posibilidad de que ustedes puedan hacer algo. Sí, Roque, vos sabés que nos hemos estado juntando, va, juntando, mensajeándonos, mandándonos audio con todos los profes de acá. Bueno, he hablado con los profes de lo que es la parte de los gimnasios, también porque tenemos gimnasios, la parte de los profes que somos de ritmo, la parte de los profes que somos de folclore, inclusivamente ayer tuvimos una reunión con Carlitos Bable, que nos atendió muy bien, y bueno, él nos explicó toda esta situación que nosotros respetamos y estamos de acuerdo acá que nuestro pueblo tiene que respetar todas las reglas que nos mandan desde el gobierno, desde la provincia. Bueno, le fuimos a plantear la problemática y bueno, y tratando de tirar algunos proyectos, algunas ideas, a ver si nosotros acá en el pueblo podemos empezar, si se puede, a dar clases con menos gente, hacer por ejemplo algún programa, si se puede, un video por medio de la televisión y hacer la publicidad que nosotros trabajamos, nuestra profesión. Así que bueno, hemos estado buscando diferentes opciones para poder que la gente se acerca un poco más, nos ayudan en este camino tan difícil que es para nosotros, que es la parte emocional, como te decía, y también lo económico. Hay algunos padres que nos hablan y que nos dicen, siguen colaborando con nosotros, con la cuota, que nosotros estamos buscando diferentes opciones de dar clases por video, dar clases online, mandar trabajo para que ellos nos devuelvan, pero es difícil porque no todos lo quieren así, no se sienten como una obligación a veces cuando estamos nosotros juntos. Y bueno, estamos un poco igual todos, la gente también, hay mucha gente que no está trabajando, entonces tampoco no se le puede obligar a que colabore con la cuota como viene trabajando. Así que bueno, estamos buscando diferentes opciones y esperando, bueno, habíamos estado esperando hasta ahora, hasta cerca de mayo, para poder ver si se flexibilizaban algunas zonas, para poder por lo menos dar algunas clases con menos gente, en menos horario también presupuesto. Así que bueno, estamos luchando por eso, Roque. Sí, la verdad que los últimos comunicados que acabamos de recibir no es tan fácil, porque bueno, Maquina todavía está en zona roja, por lo pronto, por lo menos en esta hora no va a haber flexibilización. Bueno, Puchu, te agradezco el contacto, ojalá esto cambie pronto, y seguramente ya volverán los mejores días, para que los bailarines puedan exponerse, puedan verlo, y que se armen las juntadas, y que se armen alguna peña, donde ustedes no solamente ensayan y practican, porque también es una academia, sino que también se presentan en algún escenario. Así que por ahora, esperando que esto pase, te agradezco el contacto, Puchu. Bueno, Roque, desde ya siempre agradecido, compuérmelo en todos los medios de periodística, que siempre nos ayudan, nos dan una mano, y en cuanto a publicidad, y en cuanto a esta palabra. Así que te agradezco, espero que, bueno, que pase pronto, y ojalá que podamos en algún momento poder volver a trabajar, aunque sea de a poco, con todos los recaudos que requiere, y bueno, que ojalá que Maquina pueda estar en la zona blanca, que se le dice, para que podamos trabajar, no solamente los profes de danza, sino los albañiles, pintores, bueno, toda la gente que necesita trabajar en este momento para salir adelante.